Con solo 24 años, Giovanni Dos Santos es uno de los jugadores con más títulos en la selección mexicana al sumar 4, 2 Copas Oro, un Mundial Sub-17 y los Juegos Olímpicos del 2012. Su próximo reto es la Copa Confederaciones. Desde muy chico fue a Europa para formarse con el Barcelona y pese a debutar en la Liga Española, nunca pudo tener regularidad, por lo que emigrar fútbol inglés con el Tottenham y su peregrinar en diferentes equipos comenzó. Ipswich Town, Galatasaray, Betis y actualmente Mallorca han sido sus clubes, sin embargo no ha podido dar el estirón, pero con la selección ha sido otra historia, una llena de éxitos y récords. Su presentación fue en 2005 con el Combinado Sub-17, que deslumbró en Perú con el título de la categoría y desde entonces no ha parado de crecer, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Dos años más tarde jugó al Mundial Sub-20 y aunque callaron en cuartos de final, fue elegido uno de los mejores jugadores del torneo, lo que lo apresuró su llegada al Combinado Mayor de la mano de Sven Goran Eriksson en 2007. Poco a poco se fue ganando un lugar en el once inicial y para 2009 llegaron sus primeros goles con el tri, justamente en la Copa Oro para quedarse con el título, que gracias a él pudieron refrendar en 2011. Además ya tiene el Mundial en sus espaldas, Sudáfrica 2010, donde participó en los cuatro partidos y colaboró con una anotación. Pero sin duda su recuerdo más dorado es Londres 2012, al ser parte de la generación que conquistó la medalla de oro y que lo tiene como uno de los jugadores más ganadores del tri. 61 partidos en 62 convocatorias, 4.223 minutos y 14 goles son sus números con la selección azteca, con la cual buscará brillar ahora en tierras brasileñas, en la Copa Confederaciones. Para Yo Influyo, Sara Cetune. ¡Gracias!